Tres casas fueron consumidas por un incendio ocurrido en Quevedo, provincia de Los Ríos. El siniestro solo dejó daños materiales. El incendio que se originó en una vivienda de madera de la parroquia urbana San Camilo, en el cantón Quevedo, se salió de control. Tanto así que las llamas contaminaron las otras casas que se encontraban a los lados y terminó consumiendo los hogares de tres familias de entre siete y ocho personas cada una. Primero la casa de caña y esa por la que se llevó lo demás. No hay víctimas que lamentar, lo que hay es daños materiales. Fue necesaria la intervención de seis unidades del cuerpo de bomberos, incluidas las motobombas de los cantones vecinos Valencia y Buenafé. Sin embargo, solo pudieron controlar que no se expanda a las otras viviendas de la cuadra, pues a decir de los moradores del sector, llegaron demasiado tarde. Una hora se llamaron los bomberos y no apareció, ni un bombero, ni policía, ni nada. Por eso se quemó todas estas casas. Vinieron primero los de Valencia y no llegaron los bomberos de nosotros. Por eso hubo tantos fracasos que ha habido. Ahora las familias afectadas esperan la ayuda ciudadana e institucional, pues solo se quedaron con lo que llevaban puesto en la noche del siniestro. Televisor, todo, todo se me ha perdido, entonces es que ni este pantalón nomás. Bueno, que nos ayuden con colchones, con ropa, y todo, no sé, nos quemó todo lo que es bastante lo que teníamos. Se presume que el incendio fue ocasionado por un cortocircuito en Quevedo, provincia de Los Ríos, Fabiola Santana, TC Televisión.